esta es la tierra colombiana mi gente uno de mis seguidores me pidió hacer vídeo para ustedes él se llama Oli bienvenidos a Colombia mi amigo y 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 um y y y y y y y i ¡Suscríbete! 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 Ya llegamos, ahora sí, aquí va a ser